En países como Mozambique y Cabo Verde, la esclavitud es un tema que sigue doliendo. Coincidieron los escritores Antonio Emilio Leite Couto, conocido como Mia Couto, y Germano Almeida. Los autores que forman parte de la delegación portuguesa en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara hablaron sobre su participación, la oralidad en sus obras, el premio Camoes y la esclavitud en el también llamado Continente Negro. Es importante mencionarlo porque aún hoy existen formas de esclavatura que quizás son más insidiosas y no hacemos nada para contestarlo, para dar una respuesta. Por eso sí, me he quedado muy contento, pero con los premios literarios el Camoes no ha cambiado mi vida, no ha cambiado mi manera de escribir, porque siempre pienso en los premios literarios como una lembranza del juri, porque hay mucha gente que también lo podría haber ganado. Por eso sí, es muy bueno, sí, lo agradezco a los juri que se ha acordado de mí, me ha escogido, pero mucha otra gente podría haberlo ganado. Los ganadores del premio Camoes, el equivalente al premio Cervantes en lengua portuguesa, Couto en 2013 y Almeida en 2018, ofrecerán la charla desde las dos orillas en el pabellón del invitado de honor Portugal de la FIL 2018. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, enviados, Notimex.